Ya estamos de regreso, continuamos aquí en Vive Latino con los 40 y vean con quien me encuentro nada más y nada menos con la banda del Bisonte, muchas gracias por acompañarnos acá chicos, ya se presentaron en estos momentos, pues ya estamos más relajados, vamos a platicar un poquito, que les pareció, como lo recibió el público mexicano? Bueno, para la banda del Bisonte ha sido la primera vez que venimos a México, que tenemos la oportunidad de estar en el Vive Latino y ha sido una experiencia increíble, ha sido una experiencia surreal de ensueño, porque no hemos salido de ese sueño y es muy bonito sentir todo eso, no solo como la energía del festival, la organización del festival, sino también al mismo tiempo la gente de acá de México, la gente de acá de México ha sido súper amable con nosotros, o sea, de verdad, nos ha gustado mucho este país. Que bueno, bueno, eso es lo importante, como que se sientan en casa, a pesar de estar tan lejos de Colombia, realmente que te sientas bien recibido, que el público te abrace, porque esto es algo que nos caracteriza mucho a los mexicanos, que somos muy cálidos, también el público colombiano, supongo que también, como compartimos eso, con México en general, tú Carla, ¿cómo te sentiste? Bueno, para mí fue muy bonito, esta colaboración es una cosa que se dio de forma muy orgánica, fue muy obvio que teníamos que hacer ese match, entonces realmente, pues es muy bonito poder subirme a cantar con ellos esta canción, que originalmente la canta la muchacha, y bueno, en esta ocasión la estuve cantando yo. Qué bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿Tú también, bueno, es tu primera vez presentándote también para el público mexicano o...? Este, no, bueno, yo soy de acá, pero es la primera vez que canto en el Vive Latino, ya yo como artista y no como sesionista, es mi tercera vez tocando en el Vive Latino. Oh, qué tercera vez, wow, increíble, bueno, entonces ya, tú ya compartías esta experiencia en el Vive, pero bueno, ustedes que fue su primera vez, qué padre que han podido experimentar esto, realmente, pues fueron tiempos difíciles, sobre todo la pandemia, pero qué bueno que hubo mucho, pues lo vieron más como una oportunidad, ¿no?, de salir adelante y que el proyecto sigue creciendo. Sí, sí, no, total, o sea, es como, pues para nosotros es ir escalando poco a poco y pues, obvio, desde luego, cuando sucedió todo este estallido de la pandemia, fue como algo donde nosotros, o sea, donde tuvimos mucha incertidumbre porque entonces se cierra absolutamente todo, se cierran las oportunidades y es como, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y entonces es como, bueno, entonces es pensar en, es pensar en persistir, en creer en lo que uno hace, en no desistir y darle, 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 y eso nos llevó precisamente a este tipo de cosas. Eso es lo importante, ¿no?, más que nada es seguir adaptándonos a lo que está pasando, nos andan acá, lloviendo, con fetis de todos lados. Acá, no, pero qué padre, la verdad, eso es lo importante, que hayan salido adelante, que el proyecto siga creciendo, que sigan haciendo música, eso está increíble, con nuevos sencillos, nuevos EPs, realmente es algo muy bonito y justo que se haya podido dar esta colaboración. Yo les quiero dar muchas gracias por estar aquí acompañándonos, que se la sigan pasando increíble, que México a ti te siga recibiendo muy bien junto con el resto de la banda. Y pues nada, nosotros seguimos aquí desde los 40 en Vive Latino. ¡Gracias!